La temporada de primavera 2022 está a unos cuantos días de distancia, y para irnos preparando, en esta serie de videos vamos a conocer la cartelera de anime para el mes de abril, más en específico, las nuevas series que van desde la comedia romántica, la fantasía y hasta el deporte. Comencemos. Muy bien, empecemos con Aharen San Wajakarenai. Aharen Reina es un estudiante un tanto peculiar, no sabe medir la distancia ni el espacio personal entre las personas que la rodean. El único que aparentemente la entiende es su compañero de clase, Matsubo Shiraido, con quien creará un fuerte vínculo de amistad. Del estudio Felix Film, la serie estrena el 2 de abril. Oye, 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 nate, nate.